Tiempo de Noticias Económicas. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Vamos a revisar titulares a esta hora. El Eurogrupo trabaja sobre salvaguarda económica anticoronavirus. El drama de los trabajadores informales toma otra dimensión como efecto negativo de esta pandemia. Tenemos que decir también que en América Latina se levantan voces de apoyo al pedido de condonación de deudas para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia. Tenemos que poner al país a trabajar. Mire, va a perder a varias personas por la gripe, pero va a perder a más personas al poner al país en una recesión o depresión masiva. Perder personas. Vas a tener suicidios por miles. Vas a tener que pasar por todo tipo de cosas. Vas a tener inestabilidad. No puedes entrar y decir, cerremos los Estados Unidos, el país más exitoso del mundo con diferencia. Es el país más exitoso del mundo con diferencia. Y el Senado de Estados Unidos alcanzaron hoy un acuerdo financiero de 2 billones de dólares para hacer frente a los efectos de esta pandemia. Luego de varios días de negociaciones, las partes se pusieron de acuerdo en los montos para enviar pagos directos y beneficios de desempleo a los individuos, así como dinero a los estados y negocios devastados por la pandemia. El aval del proyecto fue alcanzado en la madrugada de este miércoles en medio de una espiral de crisis de salud pública, por lo tanto, de crisis económica. Este es el mayor paquete de estímulos económicos en la historia moderna del país y persigue proporcionar un apoyo financiero crítico a las empresas obligadas a cerrar puertas y a aliviar a las familias y a los hospitales estadounidenses en crisis por esta rápida propagación de la enfermedad y la consiguiente contrariedad económica. El paquete de rescate sin precedentes daría pagos directos a la mayoría de los ciudadanos, ampliaría beneficios de desempleo y daría un programa de 367 mil millones de dólares para que las pequeñas empresas sigan pagando salarios mientras los trabajadores se ven obligados a quedarse en casa. El presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, dijo que existe un amplio apoyo para considerar una salvaguardia de apoyo a esta crisis pandémica. Hoy hicimos un balance de todas las medidas ya tomadas y de las iniciativas que se están explorando entre las instituciones. El objetivo es prepararnos para la reunión de líderes el jueves, donde se esperan decisiones. Existe un amplio apoyo para considerar una salvaguardia a la crisis pandémica basada en un instrumento precautonario existente, como la línea de crédito de condiciones mejoradas. Esto proporcionará una línea de defensa adicional para el euro y funcionará como un seguro para protegernos contra esta crisis en desarrollo. El tamaño del instrumento disponible podría estar en el rango del 2% del PIB de los miembros como referencia. La máxima autoridad de China, Xi Jinping, asistirá este jueves a una cumbre especial de líderes G20 para responder a esta pandemia. China está dispuesta a trabajar con los otros miembros del organismo buscando resultados positivos. El viceministro de Exteriores, Ma Xiaohu, se refirió a este punto. La videocumbre organizada por Arabia Saudita, país que lleva la presidencia del G20 este año, será el primer gran evento multilateral al que asistirá, sí, después del brote de COVID-19, que se está extendiendo a nivel mundial y ha impuesto graves impactos políticos, económicos y sociales. Beijing en la cumbre apostará por tres ejes principales. Primero, fortalecer la solidaridad, bajo la premisa que el virus no conoce fronteras, que ningún país puede mantenerse exento de las afectaciones de la pandemia, por lo que urge estrechar la colaboración. Desde China insisten en que los miembros del G20 necesitan aumentar la solidaridad, emitir una fuerte señal de abordar conjuntamente el desafío y así aumentar la confianza de la comunidad internacional. El segundo eje pasa por mejorar la cooperación internacional. Si bien China ha aportado sus conocimientos y su mano de obra, espera que los miembros del G20 puedan ayudarse mutuamente, cooperar y mantener conjuntamente la seguridad de la salud pública internacional. Por último, está el fortalecimiento de la coordinación. La pandemia ha afectado duramente a la economía mundial. China está avanzando en la producción y la reanudación del trabajo de manera ordenada en medio de medidas de control efectivas, que está desempeñando un papel importante en la estabilización de las cadenas industriales y las cadenas de suministros mundiales. Pero desde Beijing esperan que otras naciones mejoren la coordinación macroeconómica, adopten las políticas fiscales, monetarias y estructurales necesarias, promuevan mercados abiertos y garanticen un funcionamiento abierto, estable, seguro y fluido de las cadenas de suministro globales para desempeñar un papel constructivo en el aumento de la confianza del mercado. Al reunir a las principales economías avanzadas y mercados emergentes, el G20 es una plataforma importante para abordar las crisis mundiales e implantar la gobernanza económica mundial y desempeñó un papel importante en el tratamiento de la crisis financiera del 2008. Es en este momento crítico, es de gran importancia que el G20 celebre una cumbre especial sobre el COVID-19 para llevar a cabo la comunicación y coordinación para gestionar la epidemia y estabilizar la economía mundial. Eso es importante. ¿Por qué habla China de impulsar cooperación? Porque la crisis del coronavirus encamina a convertirse en un evento económico tanto o más grave que el estallido de la burbuja de las hipotecas subprime en el año 2008. A esta conclusión han llegado distintos organismos internacionales, entre los que se incluye CEPAL. Desde la institución, la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena señaló que la actual crisis pasará a la historia como una de las peores que el mundo ha vivido. Bárcena detalló cómo América Latina se verá afectada económicamente y pidió mayor cooperación global. Primera afectación. El efecto de la disminución de la actividad económica de varios de los principales socios comerciales en las exportaciones de bienes de los países de la región. China, por ejemplo, es un destino importante para las exportaciones de varias economías latinoamericanas y la CEPAL estima que las exportaciones de la región a ese destino podrían caer hasta 10,7% en valor. Segundo, caída en la demanda de servicios de turismo, que impactaría más severamente a los países del Caribe. Se calcula que si la prohibición de viajes a causa del virus se prolonga por un mes, la actividad turística en el Caribe se contraería en 8%. Si la crisis por el virus continúa por dos meses más, esa afectación se elevaría a 17%. Y si llega a los tres meses, la contracción turística sería de 25%. Tercero, interrupción de las cadenas globales de valor, que afectaría en primer lugar a México y Brasil, países que importan partes y bienes intermedios desde China para sus sectores manufactureros. Cuarto, la caída de los precios de los commodities, como por ejemplo la soja, que es un producto central de la canasta exportadora argentina. Quinto, una mayor aversión al riesgo de los inversionistas y el empeoramiento de las condiciones financieras globales. América Latina y el Caribe creció una tasa estimada de apenas 0,1% en 2019 y antes de la crisis se estimaba que este año 2020 registraría una mejora del 1,3%. Sin embargo, Cepal aclaró que las proyecciones han sido revisadas a la baja significativamente en el actual escenario. Ahora se calcula una contracción del 1,8% en la economía regional, lo que podría llevar a que el desempleo en la región crezca en 10 puntos porcentuales y el número de pobres suba de 185 a 220 millones de personas. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de empleo informal. Justamente por todo lo que implica esta coyuntura nos vamos a referir al drama que tienen millones de personas que salen en el día a día justamente a subsistir, a tratar de resolver llevando los alimentos a casa. Ya les contamos más. En Marruecos el coronavirus amenaza a los vendedores ambulantes. ¿Y por qué pasa esto? Porque son trabajadores sin contratos y sin ningún tipo de protección social. La situación es particularmente crítica en este país, marcado por grandes desigualdades sociales y donde la tasa de empleo informal alcanza el 79,9% en comparación con el 63,3% en Argelia y el 58,8% en Túnez. Son cifras aportadas por la Organización Internacional del Trabajo. Solía vender ropa. Hoy en día ya nadie quiere comprar ropa. Todos buscan medicamentos. El producto que vendo está agotado en las farmacias, por eso lo vendo barato. De 5 a 7 dirhams por la máscara facial, 2 dirhams para los guantes. Solía ser un vendedor ambulante en la misma calle que está vacía hoy. El Estado ha apretado un poco las riendas con nosotros. No puedo vender libremente y luego irme a casa. Y si voy a casa, ¿qué comeré? No tengo seguro ni salario mensual. Nada. Nuestra rutina diaria es traer de vuelta al menos 60 dirhams, 50 o incluso 40, para alimentar a los niños. No tenemos una alternativa. No tenemos un salario mensual como otros funcionarios, empleados o aquellos que trabajan en departamentos. Un vendedor ambulante no tiene nada. Esto que exponen desde Marruecos no es solo una afectación que pasa allí. Es una realidad que hoy están padeciendo los 2.000 millones de trabajadores informales en el mundo que han visto frenados sus ingresos producto de las cuarentenas que se hacen cada vez más necesarias a escala mundial. Para nadie es un secreto el impacto que está causando el coronavirus en la economía a escala global. Diferentes países están padeciendo la devastadora pandemia y uno de los sectores económicos que más estragos está sintiendo es el sector de la economía informal. Quienes se dedican a este oficio necesitan salir a diario a las calles a realizar sus actividades para poder vivir. Producto de la cuarentena preventiva con la que países alrededor del mundo buscan frenar la pandemia del COVID-19, a muchos se les ha puesto cuesta arriba conseguir el pan diario para llevar a sus hogares. Para ellos quedarse en casa, dejar de hacer su trabajo, implica dejar de comer. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo hay hoy en día 2.000 millones de trabajadores informales. Es decir, estos trabajadores representan más del 60% de la población económicamente activa. Un dato importante que revela esta cifra es que la precarización en el trabajo formal se ha impuesto. El trabajo asalariado y con prestaciones sociales acorde a la ley es menor. Volviendo al tema de los trabajadores informales, el dilema es literalmente una cuestión de vida. Si no cumplen con la cuarentena, ponen en riesgo su salud y la de los demás, pero quedarse en casa implica perder ingresos por completo. La capacidad de ahorro para sostener la emergencia es excepcional. La situación es crítica en los países emergentes y en desarrollo, que concentran el 93% del empleo informal. En América Latina, por ejemplo, hay 130 millones de trabajadores informales, con México como país líder del ranking. El Estatal Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, ha revelado que 57 de cada 100 trabajadores de ese país no están afiliados a un empleador formal, ni cotizan en los sistemas de pensiones y de seguro médico. Luego de México, Brasil concentra la tasa más alta de empleo informal en la región, con 46%, seguido de Colombia, donde la cifra se eleva hasta el 45,9%. Las condiciones de informalidad, además, no abargan solamente a los trabajadores ambulantes. Ellos son los más evidentes porque trabajan en las calles, a la vista de todos. Pero también están las personas que elaboran por su cuenta y que cobran por servicio, desde empleados, agrícolas, pintores, albañiles, carpinteros, estilistas, modistas y electricistas, pequeños comerciantes y profesionales considerados como clase media en muchos países, pero que en realidad están a un paso de engrosar los indicadores de pobreza. Entre ellos también se incluyen periodistas, camarógrafos y fotógrafos, freelance, editores y libreros con negocios pequeños e independientes de las grandes firmas, productores de eventos culturales que fueron cancelados por la pandemia y técnicos, actores y actrices a los que les suspendieron programas de televisión, obras de teatro y espectáculos, a fin de acatar la cuarentena y resguardar sus vidas ante esta temible pandemia. A ingresos cero, cuota cero. Así lanza su mensaje la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, que junto a las principales asociaciones de autónomos le exige al gobierno nuevas medidas urgentes para los 3.200.000 trabajadores por cuenta propia que hay en España. Lorenzo Amor es el presidente de esta Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y él escribió en la red social Twitter, hay que suspender la cuota de autónomos del mes de marzo, los autónomos están asfixiados y sin ingresos muchos solicitarán la nueva prestación por cese de actividad, pero verán en sus cuentas cargada la cuota del día 31, el día 31, lo que generará frustración y malestar. Por favor, suspendan cuota. Envié una carta al presidente del gobierno donde le mostraba el apoyo de ATA a todas las medidas sanitarias que se están tomando y al estado de alarma. Pero por otro lado le pedí la suspensión de la cuota de autónomos del mes de marzo. Los autónomos están sufriendo una verdadera asfixia, no tienen dinero para hacer frente a esa cuota. Es verdad que muchos autónomos van a solicitar la prestación, pero esa prestación va a significar que no se resuelva hasta dentro de días, incluso semanas. Es por lo que le pedimos la suspensión de la cuota, para no generar frustración, no generar tampoco malestar en los autónomos, que presentando esta prestación van a creer que no la van a tener que pagar y se la van a ver cargada en sus cuentas el próximo 31 de marzo. La asfixia, los pocos ingresos hacen que solicitemos al gobierno, por favor, sea un ruego, sea una súplica, suspenda la cuota. También mostramos la otra cara de esta cuestión. Hay gobiernos que no han tenido que esperar el llamado, el auxilio de estos trabajadores, caso Venezuela, caso Argentina. Los presidentes de estos países apoyan cada uno a su forma a sectores de la economía informal en medio de la pandemia que atravesamos. Con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables, el presidente Nicolás Maduro informa que esta semana se han activado ya vía Sistema Patria el pago de bonos especiales a más de 6 millones de venezolanos que hacen su trabajo en la economía informal. También se ha empezado a pagar la nómina de las empresas privadas, será por cuatro meses, a través de este mismo sistema Big Data llamado Sistema Patria. En Argentina, el gobierno que preside Alberto Fernández anunció en horas recientes una inyección de ayuda para los trabajadores con empleos informales. Comprende un pago único de 10 mil pesos, 158 dólares más o menos, en el mes de abril a los trabajadores independientes de bajos ingresos y a los trabajadores informales buscando capear esta difícil situación que paraliza el mundo. Algo no menos importante para terminar nuestro programa. América Latina apoya la condonación de la deuda para el continente latinoamericano. ¿Qué implica este pedido de condonación de deuda? Parlamentarias, parlamentarios, pertenecientes a partidos progresistas de distintos países de América Latina, dirigentes políticos, dirigentes sociales, así como escritores, periodistas latinoamericanos, suscribieron una declaración en apoyo al documento sobre condonación de deuda para América Latina. Un documento que fue firmado por el expresidente de Ecuador, por ejemplo, economista Rafael Correa, por el ex vicepresidente de Bolivia, también economista, Álvaro García Linera, entre otros. En el documento se pide al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco de Desarrollo de América Latina y a otros organismos hegemónicos internacionales que condonen deudas que gobiernos latinoamericanos han adquirido con esas entidades. Se indica también que son los pueblos latinoamericanos los que han pagado esos gravosos intereses y es a ellos a quienes hoy se debe pagar la deuda social adquirida al dejar de invertir en la gente para cancelar obligaciones financieras eternas que con el tiempo se han vuelto impagables. Esta realidad se agudiza con la pandemia, con la recesión por la que ya comienza a atravesar la economía global y por esta razón representantes de los pueblos piden que las deudas externas de estos países sean condonadas como antídoto eficaz para conjugar el peligro al que se enfrenta hoy la humanidad. A todos muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!